Hola amigos de Cómo lo arreglo. Hoy vamos a hacer un latiguillo para conectar un teléfono desde lo que es la toma de la pared al propio terminal del teléfono. Podemos hacerlo lo largo que queramos y lo que tendremos que colocar son estos terminales a los extremos del cable que utilicemos. Estos terminales son RJ11 y necesitaremos una grimpadora especial para estos terminales. Entonces que se aloja aquí en este apartado y se grimpa. También os enseñaré una base, esta en este caso es de superficie y os enseñaré cómo es internamente. Para un teléfono normal doméstico de casa sólo se utilizan de estas cuatro conexiones que tiene el terminal sólo se utilizan las dos del centro y aquí en la pared también tiene cuatro conexiones y sólo se utilizan también los cuatro, los dos del centro. Para saber cuáles son los dos del centro sólo tenemos que despejar un poquito los cables y los dos que están más centrados. Aquí, a ver si lo podemos ver. En este caso es el rojo y el verde. El rojo y el verde. Veis que están un poquito más centrados. Tendríamos que embornar los cables aquí y aquí. Embornaríamos lo que es el cable y saldríamos hacia el punto de salida para poder montar la base aérea. La base de superficie. Bueno, para hacer el latiguillo lo primero que tenemos que hacer es cortar un poco de funda del cable. Este cable, como ahora veréis, lleva cuatro cablecillos dentro. Podemos hacerlo con la grimpadora o con una navaja, un cuchillo, un cuchillo, un cútex, sin llegar a cortar lo que es los cables que van por su interior. En este caso lleva cuatro cables. Cuatro cables. En este caso sí que coincide que los dos del centro, son el rojo y el verde, están en el cable. Entonces intentaremos utilizar el rojo y el verde en el centro. Lo que haremos será ordenarlos, ponerlos paralelos. Cortaremos lo que es las puntas para que queden igualadas. Que se puede hacer con el propio, la propia grimpadora. Cortamos un poquito. Y ahora vemos que quedan las puntas igualadas. Cogemos el J11 y en esta posición, con los contactos hacia arriba, lo ponemos en su interior, metemos los cables hasta el final, con cuidado de que no cambien de posición. Así, hasta el fondo. Podéis comprobar si han entrado hasta el fondo, dándole la vuelta, veréis como es más transparente y no están los contactos de este lado que os taponan la visión. Por este lado sí que veréis que han llegado hasta el final. ¿Lo veis? Así, llegan hasta el final. Este terminal, este terminal, tiene aquí un prisionero para atrapar la funda. Para atrapar la funda. Para que esta funda llegue más para adelante, este prisionero, esta funda tiene que llegar más para adelante, la funda del cable. Para ello, lo que podemos hacer, y lo vamos a hacer ahora, es empujar el cable así, como si lo quisiéramos alargar. Alargamos el cable, lo que es la funda, que llegue bien hasta el fondo. Una vez que lo tenemos, la funda, hasta la mitad, digamos, del terminal, ya es cuestión de limpar. Lo ponemos y vuestro limpador tiene varios apartados. La posición correcta es la que os pone 6P, 6 contactos. Esta, aunque tiene 4, hay otros modelos de terminal que lleva 6. Pero la prueba definitiva es que entra perfectamente en el sitio, en el alojamiento. Mirad que entre bien hasta el fondo y apretáis. Fuerte. Sacáis el terminal con cuidado. Y podéis comprobar que ha quedado la funda prensada y los cables han quedado hasta el final y las platinas estas, que antes estaban arriba, como aquí podéis comprobar, en este de aquí, estaban arriba y al apretarlos con la grimpadora han bajado hasta el final hasta hacer contacto con los cables. Y bueno, ya tenemos puesto el terminal en uno de los extremos del cable. Haremos lo mismo en el otro extremo conservando el mismo orden de cables y de colores que hemos puesto en el primer terminal. Si en vuestro caso utilizáis un cable que solo tiene en su interior dos cables acordaros de que esos dos cables van en el centro del terminal. En la parte del centro. En el caso este tiene cuatro conexiones pues en las dos del centro. Le encontraréis que hay terminales que solo tienen dos contactos, otros que tienen cuatro como este y otros que tienen hasta seis. Ok. Pues bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Con esto podréis alargar un cable de vuestro teléfono de casa y ponerlo en otro sitio. desde la base de la pared hasta allá donde queráis llevar el teléfono. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!